Hola a todos, acaba de salir o de ser publicada la versión 3 de Lazarus hace ya un par de días y vamos a hacer una prueba de instalación para explorar las novedades que nos podemos encontrar. Ya tengo descargado todos mis archivos, por lo que voy a abrir una terminal y voy a proceder a la instalación que ustedes ya conocen. Primero vamos a instalar el Free Pascal en su versión LAS, después instalaremos LAS SRC y después el proyecto Lazarus. Muy bien, en caso de que les dé algún error pueden tipear el comando para corregir la instalación. Como acabo de borrar la versión anterior para instalar la nueva, no necesito ninguna dependencia. Ahora bien, vamos a ejecutar. Nos aparece LAS SRC 3.0 Muy bien, aparentemente está todo igual. Una de las cosas que me gusta hacer es tener a LAS SRC todo en una sola ventana, por lo que voy a instalar los paquetes correspondientes. Me voy a ir a paquete, instalar o desinstalar paquetes y aquí voy a buscar, vamos a instalar Anchor Dock in the Sim, que es el que me une todo en una sola ventana y voy a buscar el Form Editor. En este caso lo tengo aquí, Docket Form Editor. ¿Por qué les menciono este paquete? Porque si ustedes buscan en la parte de abajo, el Esparta ya no se encuentra más disponible. Ahora pasa a estar dentro de este paquete. Lo voy a agregar y voy a construir con estos dos paquetes. Anchor Dock in the Sim, la versión 1.0 y el Docket Form Editor para que me pegue mi formulario dentro de LAS SRC. Voy a construir y esperamos a que construya y se reinicie. Anchor Dock in the Sim, la versión 1.0 Muy bien, ya tenemos a LAS SRC en una sola ventana y como novedad del Esparta, antes teníamos, vamos a agrandar aquí, los botones de formulario. Ahora tenemos dividido el botón de formulario directamente y una novedad es que los anclajes ahora nos aparecen en una nueva pestaña. ¿Cómo sería esto? Nosotros agregamos un botón y este botón de la parte de anclaje sí, lo podemos manejar. Me voy a ir, por ejemplo, en este botón al anclaje y le voy a poner que sea un anclaje vamos a agrandar esto y le vamos a poner al formulario anclado en el medio del lado izquierdo y ahora tenemos para manejar los anclajes en esta parte. Muy bien, algo que me gusta hacer a mí pero esto es personal, ustedes lo manejan voy a acomodar aquí para que se vea en puntos para que no quede tan tosco y algo que me gusta hacer es ir a herramientas construir Lazarus y construirlo en la versión GTK que es un poco más en la versión Qt que es más actual que la versión GTK 2. Como podemos ver, ahora tenemos disponible la versión Qt 6. En mi caso estoy en Ubuntu 22.04 por lo que hasta que no actualiza mi nueva versión no voy a probar esta función así que voy a utilizar GTK 5. Les recomiendo antes tener instalados o tener actualizados el libqt 5.pass 1 tanto su versión común como su versión de desarrollo. En la descripción les voy a dejar un enlace para descargarse estas versiones actualizadas. Es importante que esté actualizada de lo contrario no va a compilar voy a construir Aquí nos encontramos con un error muy común y es que en las unidades no tengo permiso para crear la carpeta Qt 5 por lo que yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a cambiar los permisos con chmod vrf para que sea todo el contenido y le voy a poner triple 7 ¿Qué vamos a modificar? Vamos a modificar los permisos de la carpeta usr yare Lazarus unidades Lazarus 3 units No está bueno tener que hacer esto con el sistema linux espero que en algún momento puedan solucionarlo pero de momento es la única forma segura que encontré de poder compilar mi Lazarus en linux en esta versión Qt 5 Le voy a dar enter pongo mi clave se actualiza todo y ahora me va a permitir crear la carpeta Qt 5 por las dudas me voy a ir a usr share Lazarus 3.0 units y aquí tengo la versión del compilador aquí como pueden ver tengo toda la librería GTK 2 la nogi y la Qt y debería crear la Qt 5 me voy a ir a herramientas nuevamente y voy a volver a construir en la versión de Qt ok Gracias. Me pide guardar el proyecto, le decimos que no y se va a reiniciar. Y tengo todo mi Lazarus unido, compilado, acerca de Lazarus, en la versión Qt5. Aquí está un poco superpuesto, pero estamos en Qt. Vamos a ver el tema de los anclajes, en el formulario voy a agregar un botón, le voy a agregar el anclaje y le voy a decir que va a tener un 25 al formulario principal. Bien, y me está faltando el tildado, ahí tildado al formulario. Muy bien, si reviso en la ventana de anclajes, presten atención que ahora aparece, se acaba de ir, ahí aparece en gris los anclajes. En esta nueva pestaña vamos a poder ver o poder regular los anclajes de todos nuestros elementos dentro del formulario. Es una novedad, puede ser útil, puede ser complicado. Pero ya tenemos nuestro Lazarus funcionando. Todos los proyectos que compilamos con versiones anteriores de Lazarus funcionan con esta versión 3. Es de mucha gran ayuda y se agradece mucho al equipo de Lazarus y espero que sigan así por mucho tiempo. Si alguien quiere colaborar, donen o colaboren con el proyecto para que se mantenga vivo. Espero que este video les haya sido interesante y de utilidad y los espero en futuros videos. Muchas gracias por estar ahí.